Bueno, voy a ir por este. La más cerca, dé la vuelta, a ver. Uy, uy, uy. Fue un compañero mío en Vélez. Nunca tuvimos afinidad, eso es la realidad. Porque yo me considero un líder positivo que tira para el grupo. Él no. Por lo menos en Vélez nunca fue un positivo. Después de su salida nosotros ganamos todos en Vélez. Tenemos mucha diferencia. Roger, me tiene sin cuidado, está afuera, ayuda del fútbol. Se tiene que ir a la casa tranquilo a descansar. Le llevo tres Mundiales. Y si tengo entendido, si tengo entendido, los Mundiales se ponen a 4-4. Entonces no creo que vaya a llegar. Tenemos mucha diferencia. ¿Cómo nos vamos a migar después de la patada que me tiró de atrás? Y se frena Chira, a ver, sacala. ¡Ah! Qué fuerte que le fue a Ruggeri. Termina siendo un hazme reír porque hoy en día se convirtió en un payaso mediático. ¿Este es el que atajaba? Sí, parece que sí. Ah, con razón ahora entiendo por qué va a Japón. ¿Por qué? Está prendiendo sumo. Otra cosa. Salió mal de todos lados. Salió mal de San Lorenzo, de Independiente, del Club de España, de la América. Yo no tuve problema con los grupos. Pregúntenle a los jugadores. Yo por suerte tengo las puertas abiertas en todos lados. Perdí lo que dijo. Las puertas abiertas, no, los portones, porque no va a pasar por las puertas. Y termina siendo un hazme reír. Hay que decirle cosas. Ya pasó lo nuestro, ya pasó, ya fuimos. Ya fue.